¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí el KotoMotrix y les traigo un gameplay, super gameplay de Mugen, creo que es la versión de Street Fighter XD, desde hace mucho tiempo, hace años, hace como 14 años empecé a jugar Mugen, todavía siguen actualizándolo y todo el pedo, o sea, está chévere, está muy bueno para las computadoras, para la gente que le gusta los gameplays de los juegos, de peleas, así que se los recomiendo, coño, así vamos a empezar, no sé ni quién poner, yo creo que se haga, es uno de los mejores, vamos a ver a ver qué pedo, vamos a empezar tío, jolín y macho. ¡Ah, la verga! ¡Ah, no mames, es un chido ahí, es un chido, güey! ¡Ven, perrón, tiene un set de un chido ahí, es súper chido, ah, verga, y se tiran los... ¡Ah, es un chido ahí, nos come un perrón, eh, no! ¡Ah, la verga! ¡Es súper a full of trash! ¡No se los ha venido! ¡Toma la mierda! ¡Ah, la verga! ¡Ah, ahí va! ¡Tomo! ¡Tomo! ¡Súper salido! ¡No sé si alguien de ustedes ha jugado un Mugen! ¡Ah, la verga! Se ve como blanca, la verga, ¿eh? ¡Ah, puta! ¡La clásico de clásicos! ¡Ah, la verga, la verga! ¡Ah, la verga, la verga! ¡Meандre, la verga! ¡Quí no me manes, quito un chingo, piche, dadas y un para! ¡Como pierdas, güey! ¡No me deja hacer nada! ¡Ah, ja! ¡Eh, quito toda, güey! ¡Puta! Cúbrete 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 esa mamá Oye wey no mames, aguanta pinche yoga Tiene los efectos de música de El Street Fighter 4 Joder, 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 joder No se lo pegó No seas mamón Bueno, ni pedo Vamos a A otro tipo de pelea Ahorita les voy a enseñar, esta bien chingón Este tipo es como Esta muy chido, gusta Mugen Ahorita no les voy a decir tanto, no les voy a dar spoiler Cooperativo Team Cooperativo Rio Y Verga Miento, miento, miento Cooperativo no Survival Cup No Team Versus Vamos a hacer este A ver, a ver, a ver Turnos 2 Simultaño Simón 2 Que va a ser este wey Y va a ser Este wey aca Ahí esta Este culero de aqui Que pedo Creo que se tienen que poner otra palanca o asi No se que pedo No, 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 la verga No, 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 no creo como se le pone Survival, vamos a poner Survival Vamos a ponerle Konakuma Vamonos con todo el power A ver si la armo eh Deja que es Hay que hacerse El cuarto rato El cuarto de la noche Toma tito No, no, no No, no, no No, no, no Que pedo wey No, vete a la verga, güey, esa mamada, güey, vean esa mamada que pedo, güey, la verga, güey, voy a continuar, voy a continuar, vamos por eso, va, bueno, pero con otro, güey, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿quién está chingón? Ah, Giller, no, Sagat, con Sagat son los que les ama a la derecha, güey, vamos a la verdad, tócalos. Vámonos, 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 vámonos. ¡Oh, sí, vamos, sí, traigo huevos! ¡Toma! ¡Eso es el verde, eh! ¡Ja, ja, huevo! ¡Ah, no mames, qué brontito le meten este, güey! ¡Está ching on a musicist 1980! ¡No, no, 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 no. ¡Ok! ¡No, no, no! ¡Eso es tu que! Me recomiendo sumamente Voy en este pinche coño, esta perro Este perro, por poder extraerse ¡A la mierda! ¡Qué pedo este güey! ¡Qué pedo fue eso güey! ¡No mames! ¡Me despido amigos! ¡Adiós!